buenas tardes miente que estamos haciendo un videíto más porque a don rené le pasó algo en el canario buenas tardes don rené tu rené está triste hable duro tiene mucho frío está frío miren la ploa que pusimos allá donde matan a la gente me mató la trailer me mató la llanta este mire cómo se hizo la llanta tiene aire pero se descascaron como las recapiadas que le digo no pero esa no era recapiada verdad no era original pero desde que le puse la ploga ya mire quedó bien sellada tiene aire pero lo que pasó yo creo que ya estaba podrida porque bien vi de yo cuando le puse la ploga que se hinchó entonces van a tocar que reemplazarla pero lo que hace llegar miren no sé dónde cayó ese pedazo esos pedazos de recap son los que les digo yo de que caen y se hacen mil pedazos y van cayendo en la calle no sé yo ni me fijé porque estaba lloviendo duro y la verdad no sé ni a quién le cayó no si le cayó alguien pero pero miren alcance a llegar como quiera con la ploga que le puse ya cuando me vine a fijarte ya estaba cerquita acá ya me tenía que venir así sea eso es lo que pasa con estos con estos asuntos así es que vamos a reemplazar una a ver cómo lo va te pone un traje ahí tiene la pistola y el marro ahí tiene su herramienta que va a usar porque fue sorpresa que el canario se le cayera una alita una parte de su cuerpo pero así son las cosas y ahorita don René como está haciendo gran frío pero eso lo tiene que cambiar entonces lo tiene que hacer pero la temperatura está bien baja pero como solo es una llanta se lo hace rápido valió que eso hay que cambiar la batería no, así pasa hay que cambiar la batería digo la llanta es que está haciendo frío si está haciendo frío eso disculpen la bullita pero esto así es de eso se trata del frillito del ruidito no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Le falta uno abajo? Sí, esta está floja ya Oh Así es que la que también otra vez ya ves que le puse una floja esa todavía anda Oh, sí, esa le funcionó pero es de otro es que esta llanta estaba podrida y yo la veo que que estaba podrida luego luego me di cuenta y les dije ahí ahí van a ver en el otro video en el video que les explique que así pasa cuando sucede esto esas son las barritas el acaba de entregar y entregó aquí cerquita y entonces se vino a cambiar la llanta porque esta aquí mismo en Oklahoma lo que no se ha percatado es que no bajó la otra llanta mire mi Mayra me ensuciaron si don René usted no se quería ensuciar ay esto no me gusta mire como ando mi Mayra bien sucio bien sucio bien marrano bien marranito eso quiere mañas para quitarla sacarla de ahí mire como se hizo si mire que raro mire mire ya va a ver mire aquí está la floja que le puse mire oh si mire es efectiva se tapó el hoyo pero mire ya la llanta ya estaba tostada esta no es recapeada era original pero ya no estaba buena pero esta es buena marca mi Mayra si es michelin es michelin si la llanta más cara mire que raro claro ya no compro caro usadito porque usted sabe que yo soy una empresa usted es una empresa paloma en palomada allá arriba no necesita ya no no ay don René usted usted bien mal pensado ay este frío lo pone a pensar más ay me pone en duda ay lo lo pone en duda ya le voy a sacar un cachado de tu ay si cabal don René eso no me gusta la niña Mayra es un poquito miedosita poquito más voy a ir a dejar la llanta que le voy a poner creo que si tengo mira mira ya está buena mira ya está buena mi Mayra me da ganas de poner esta pero esta la puede poner y después reemplazarla por una nueva aquí es donde tienen las las llantas este aquí miren aquí es la llanta aquí muchas compañías rentan y aquí es donde se parquean y aquí se llama city trailer entonces este es un lugar donde pueden rentar para parquear las llantas para parquear las llantas para parquear los troques trailers depende del negocio que quieran rentar o solo cabezales o solo trailers tienen lugares diferentes no son los mismos pero él tiene aquí su cabezal pues porque los dos parqueos son de él y y este hay como cuatro parqueos que él tiene no es tanto pero cuando está haciendo frío sí verdad verdad cuando está haciendo frío cualquier cosa es difícil cualquier cosa es difícil ay que alto mi Romeo donde te has venido a vivir today andas buscando llantitas para el muchacho quebradito de su pata ay don René no la voy a dejar venir porque me va a quebrar la nariz a mí esa está buena oh como es para la trail usted no tiene para andar de refacción pues ay don René uy don René ay ay déjame que caigan peligroso lo crean de maíz cuando le le respinga a uno don René hay que tener cuidado la plata le va a peor cállese cállese don René yo le voy a cantar la canción don René este hombre es mío completamente mío mío para siempre mío nada ni nadie se le ocurra poner los ojos en él así no va yo dije que yo le iba a cantar la canción no que iba a cantar la canción que ya está y esto que está haciendo frío don René ay ahí está bien aguado oh no ahí no ahí no mira don René tienen que hacerlo tienen que cambiar las llantas porque en este tiempo está hecha hielo pero como le va a servir para un poquito aunque sea vamos a lo para oh my god don René está hielo ve no creen ya no estamos locos mil hielo sabe cuando creas se va en el cielo sí pero sí sí ve funciona funciona don René oso osito panda él es un osito panda esta es la vida de un caminero cuando llega a la casa tiene que arreglar su su yonker porque le dice yonker al canario no todo no todo es fiesta el cuate viene desvelado no importa que se quede frío todo todo depende si se quiere ganar a los evitadistas y quiere ahorrar sobre su evitadista pero las cosas que no estamos seguidas no están tan fáciles ahorita no ahorita no un poquito lento con la pateada ajá pero 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 lo que no saben con la astucia del maestro oh oh mire toda se le se le se le destrabó la rueda de abajo mire esto así es mi muera este rollo va a andar llorando don y yo tan ilusa pensando que por mi me llegaron a tocar la puerta ven este viaje si don rene el video ya casi se va a terminar don rene no mire fíjense que uno cuando andan trabajando ya ve que los troqueros tienen una mala reputación que dicen que somos unos grandes mujeriegos ajá y pues hay mujeres que si yo creo que están perdidas en la droga en el alcohol que se yo y me llegaron a tocar la puerta precisamente en este momento yo estaba chequeando el canal chequeando las pistas que había tenido los suscriptores que había tenido de las audiencias que tenía de donde me están mirando yo chequeando con mis lentes y me dice la mujer ay que querer le digo yo que querer en español porque parecía latina ajá que querer no comprende me dice a mi en you me en you me en you que quieres le digo yo que quieres oh no le dije yo gracias le digo mire niña Mayra que le dijo usted oh no oh gracias que es eso don René ay por favor yo no soy le dije yo de esos camioneros le dije yo niña Mayra ajá yo no soy de esos camioneros mira y donde la palabra de Dios niña Mayra dicen que es doble filo y que es como como llega como es corta es de doble filo verdad corta y todo le dije a la muchacha yo eh gracias y Dios te bendiga cuando yo le dije Dios te bendiga niña Mayra la mujer le hizo así mire ah agachó su rostro y se fue y se fue pero mire se fue tan aguitada niña Mayra pero tan aguitada pero hay muchos les estoy contando esto no para para como hablar mal de la mujer sino es como un consejo que los camioneros hay unos que andan muy necesitados niña Mayra y aunque anden necesitado eh y es que ríase pues mire aunque anden necesitado usted tiene que hacer su trabajo porque tiene que darse cuenta niña Mayra que una de esas mujeres a veces son policías si don René eso si ajá y llegan y usted las mira y todo y nombres jóvenes pero la llegaron a tirar dice que ahí habían varios camiones y el canario es color amarillo donde quiera lo puede identificar de allá lejos no pues ahí está el canario y bueno vamos a trabajar y vamos a platicar la historia despídese don René de este de este video termina termina lo que iba a decir entonces fíjese de que le digo yo Dios te bendiga puede ser de que va a decir anda donde ese camión amarillo la tiraron a la mujer ahí y después a mi llegan y me van a chuchar porque la mujer puede andar micrófono usted no se da cuenta si lo llegan a agarrar saben cual es el castigo que le han dado a muchos que han agarrado una vez aquí en Oklahoma en la 140 agarraron a muchos y saben cual es el castigo que les pusieron así pues yo creo que ya por fregar verdad no es ley pero lo que hicieron es llamarles a las esposas para que vinieran a sacarlos de la cárcel pero ese no es castigo don René como no porque ellos saben que es un castigo que la mujer si una de su esposa sabe que haría usted niña madre si le llaman por mi sacarlo de la cárcel ajá y que y acariciarme depende cual ay pobrecito me lo trataron mal si don René y que usted tratando mal a la pobre incisa gente consejo aquí ahí estamos yo los bendiga hasta el próximo video seguimos seguimos le voy a tomar un pichera ahí don René eso ay lo saqué sin pata don René bueno adiós adiós bye bye adiós Gracias.